Buenos días, en el nombre del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte... El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, se reunió con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Carmiña Moreno, para recibir el informe de un estudio realizado sobre la movilidad vial en el área metropolitana de San Salvador, el cual destaca los problemas viales que se enfrentan los capitalinos a diario. Esto ha sido un trabajo que hemos venido construyendo como Banco Interamericano de Desarrollo en apoyo al gobierno, especialmente al Ministerio de Obras, al Viceministerio de Transporte, y que tiene que ver con el desarrollo de una herramienta y un modelo que le va a permitir a las autoridades hacer modelaciones de flujos que permitan tomar decisiones de apertura, ampliaciones de calles, cierres de algunas, modificaciones en las rutas, y lo que estamos muy contentos es que lo hemos desarrollado de una manera no tradicional. Han diseñado básicamente un modelo de transporte para que nosotros podamos definir origen, destino de la movilidad de las personas del transporte y podamos definir ciertas rutas y planes estratégicos para poder mejorar todo el tema del caos vehicular, el tema del tráfico, tomar decisiones dentro de este tema del transporte público que es muy importante, por ejemplo, hacer planeaciones estratégicas, y va a ser este modelo que nosotros tenemos y que nos va a entregar el BID, es el primero de Centroamérica. Este estudio fue a cargo de dos empresas especializadas de telefonía móvil del país, apoyada por su brazo técnico LUCA, el cual realiza análisis Big Data, mejor conocida como Inteligencia Artificial, el cual ha logrado contar con las matrices de origen y destino de la ciudad. Y la otra empresa encargada de este estudio fue Steer Glade, que son expertos en desarrollo y modelos y planificación de transporte. Vamos a ser los primeros en tener datos de telefonía celular, cómo se mueven las personas. Entonces, nos va a poder ayudar, por ejemplo, a ver si cambiamos una calle de sentido y qué impacto puede tener este tipo de cosas, por ejemplo, mejorar infraestructuras, ampliar carreteras, entre otro tipo de cosas que nosotros vamos a poder estudiar y vamos a poder ver dentro de este modelo de transporte que nos van a entregar. Este informe revela información de los puntos más críticos del tráfico, horarios, rutas, cantidad de viajes de las rutas de buses, cantidad de personas que se mueven en transporte público y particular, entre otras. Por lo que el estudio tiene como objeto realizar un modelo de reasignación del transporte con asocio público-privado. Sí, sí es posible. Yo creo que lo principal es comenzar con el reordenamiento. Eso es quizás la primera fase del plan de movilidad que nosotros estamos desarrollando, el reordenar el transporte público. Eso es muy importante porque nos va a generar que muchas personas puedan viajar en transporte público de verdad de calidad, que hoy no sea como se vio en el pasado, que decían que iban a arreglar el tema del transporte. Sí, yo creo que nunca le entraron a este tema de verdad. Nosotros sí, este modelo, por ejemplo, es el primer aporte y de acá vamos a poder tomar diferentes decisiones para de verdad transformar todo este tema del transporte público, el sistema en general y poder desarrollar diferentes mecanismos que permiten la mejor circulación de las personas. El estudio fue financiado por el BID a través de una cooperación técnica no reembolsable, por una cantidad de 500 mil dólares. Según información del Viceministerio de Transporte, el parque vehicular hasta el mes de julio es de 1.237.000 vehículos, con un crecimiento mensual del 1.2%. Eso traducido en números, son 800.000 vehículos por mes. Edgardo Portillo, TCS Noticias.